Viajando por América Viajando con la chanchona yo me encontré con la mirada de una bonita mujer Y yo me sentí complacido de mi gente latinoamericana Es el público más lindo, los llevo aquí en mi alma Tocando la chanchona por ahí, la chanchona por ahí, la chanchona por acá Bailando a ritmo de chanchona, todo el mundo se pone a vacilar Tocando la chanchona por ahí, la chanchona por allá, la chanchona por acá Bailando a ritmo de chanchona, todo el mundo se pone a vacilar Que lindo Acapulco y Viña del Mar Ay que lindas muchachas para vivir y gozar Río de Janeiro, Puerto Rico y Hawái Ay que lindas muchachas para vivir y gozar ¡Ay! ¡Ay! ¡Contito mira! ¡Conti bonita! Viajando con la chanchona yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Viajando con la chanchona yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Y yo me sentí complacido de mi gente latinoamericana Que es el público más lindo Ay los llevo aquí en mi alma Tocando la chanchona por ahí, la chanchona por ahí, la chanchona por acá Bailando arriba de chanchona todo el mundo se pone a vacilar Tocando la chanchona por ahí, la chanchona por allá, la chanchona por acá Bailando arriba de chanchona todo el mundo se pone a vacilar Que lindo Acapulco y Viña del Mar Ay que lindas muchachas para vivir y gozar San Andrés y Miami, Cartagena y Panamá Ay que lindas mamacitas, las de la libertad ¡Ay! 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 Viajando por América con la chanchona de Tito Mira Viajando con la chanchona yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Viajando con la chanchona yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Encercercer la chanchona yo me encontré Encercercer la chanchona tonelaba Va de agresar Es Encercercer la chanchona Encercercer la chanchon sino Quarto Encercercer la chanchona Quarto Agresar Gracias.